Bueno, estoy aquí hablando desde afuera porque adentro hay música y pues ya estamos en Zacatecas, está algo frío, está fresco, está agradable el clima y vamos a cenar, encontramos un lugar donde hay segundo crisis, creo que ahí te abraza, pero ya está cerrado Vamos a comprar alitas, vamos a comer, quiero que vean la vista que tenemos acá Ahí está el centro histórico aquí de Zacatecas, nos venimos en Didi y ahorita vamos a comer algo para cenar Así que yo pienso que hay que organizar un viaje pequeño y venir a Zacatecas Hay varios lugares que conocer, me gustaría venir más adelante Está la mina, está el teleférico, está el tour que tomamos el otra vez, está ahí una cuadra Pero pues el plan es venir, divertir, conocer, verdad Nos vemos, vamos a seguir grabando, haciendo videos pequeños y ahí vayan viéndolos